Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas pero le doy palo diario Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas pero le doy palo diario Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario Yo le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas pero le doy palo diario Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas pero le doy palo diario Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas pero le doy palo diario Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas pero le doy palo diario Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy Está bien, lo acepto, no soy millonario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario Yo le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas pero le doy palo diario No sé de dónde saco fuerzas pero le doy palo diario ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!